Decenas de personas se congregaron en Tel Aviv el jueves por la tarde en una demostración de solidaridad con el pueblo de Georgia y de protesta contra la agresión rusa que ha dejado la capital, Tiflis, en ruinas. Los manifestantes formaron una cadena humana entre los edificios de las embajadas de Estados Unidos y Francia. La cadena humana para mostrar a todas las personas en Israel, en todo el mundo, que los judíos, los judíos de Georgia, son como en todo el mundo, son con esta nación hoy. Nos vinimos aquí para proteger la agresión rusa en Georgia contra los judíos de los judíos. Los judíos tienen 2,600 años de historia en Georgia. Los manifestantes portaban pancartas en las que podía leerse, Putin asesino y no olvidaremos ni perdonaremos. Entre ellos había también israelíes que huyeron de la zona de conflicto y estudiantes locales que se han puesto en contacto con centros de estudiantes en Georgia para brindarles su ayuda y apoyo.